Ella no tiene hora, ella puede comer ahora, después... Y más tarde también. El primer plato, el segundo, el tercero y el postre... Pues claro, ella puede ser un pendiente. Me dio la cima de la chiquita que se le perdió el pendiente. Y ahora va a comer la chiquita, Talía. Y ahora va a comer la chiquita, Talía. Y ahora va a comer la chiquita, Talía. No me pone pan. Venga, no tiene pan ahí, ¿no? Ahora, venga. Quimco. Venga. Qué buena. No, sal lavar a las manos y todo, ¿eh? ¡Pizza! ¡Qué buena! Talía, ¿te importa poner tu chiquita? Yo me pongo alcohol. Te doy pan y un... ¿Qué me parece a mí que... Te quieres poner aquí, ¿no? Vale, por favor, miradme. Vale. El 7 del 10 del 07. ¿Y esta? Jolín, mamá. El 31 del 11 del 07. Pues sí, Pati. Espérate, Pati. ¿Qué quiere yo lo otro día? No me acuerdo. Una tira todo lo que pide. ¡Cachucha! ¡Cachucha pelo de... Espérate, ella tira ahí. ¡Toni! ¿Qué habla ahí? Espera, espera, espera. Esquí. Estaba pasado. Pero, nena, ¿quiere terminar de cortar esto? Tú tranquila, yo no tengo bulla. Venga. ¿Hay coba cola por ahí? Bueno, Tali, tú ya coge la patilla del pollo y te la... Tali. ¿Quieres la patilla frita? ¿Quieres la patilla frita? No. ¿De todo? Pero si la... El que está haciendo la foto... Ponle carnesilla y yo le vaya metiendo un poquito, ¿no? ¿Verdad? Ya está. Sí, ponle una mía carnesilla que va a... Espera, esperadito. Voy a poner esto aquí. Ya está. Uy, perdón. Ya está. Uy, perdón. Cuidado. Voy a poner esto aquí. Mira, voy a decir una cosa. Os he hecho un ser más chile. ¿Vale? ¡No! Cuidado. Sí. ¿Usted quiere agua? Venga. No. Aquí hay más pizza para mis niños. ¿Lo cae aquí este? Yo lo que lo piso. Bueno, pues ya está, guayita. Quien quiere la pizza, ya coja. Ya está. Ay, ya sé. Pero estoy diciendo, ¿bien? O coge tu cariño. Y ahora hay otra que ya... Hay bolonesa y bolonesa también. Mira, ya tiene cuatro pesos. Uy, aquí tengo mucha de carne. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el carne? Roque. Roque, Roque. Ahora pongo y ya está. Yo además tomo esto. ¿Ya? Que lo voy haciendo. Yo no la voy ni a oler. No la voy ni a oler. A ver. Este... Yo te voy a ir haciendo más patatillas. No te preocupes, porque ya hay que probar. Ay, me ha dicho carne. Yo nunca había cabido un montón. Abajo. Espérate. Espérate, viene aquí. ¿Qué hay abajo por ellos? Yo voy, yo voy, yo voy. No, porque tú no lo vas con el pecho. Ya que yo no la come. Mira, mamá. Se me trae un trocito porque se me ha rotado. Se me trae una bocaya. La he hecho bien, pero los niños... Aquí, aquí la tengo ya. Quimei, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Que para Quimei. 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 Que quema Quimei. Ven aquí tiene un teledón, ¿eh? Ah, bueno. Ahí. Se lo quito esto de aquí, ¿no? Ya. Ah, hay alguno más chiquito. Sí, pues yo la había puesto ya para los niños chicos. Y para Tony también. Toma, tata. Ven. Trae. Toma, mamá. Está limpio, ¿no? Sí. Ya. Ya tienes. Que bueno tu chupete. Que bueno está todo. Quimei, espérate. Me voy a poner el helado. Te voy a poner el helado.